¿Qué es la primera vez que vemos esta forma de cooperación, de colaboración que se traduce en dos publicaciones gestionadas por ambas universidades? Sentimos que el imperativo del legado de don Bernardo Agins nos inspira en esta decisión de sostener como universidad una vinculación estratégica con el Perú. Y esta ceremonia de hoy no hace sino ratificar ese compromiso y los frutos poderosos que de él comienzan a surgir. Muchas gracias. Este libro, lo que decimos de ellos, es una radiografía de cuál es el discurso oficial peruano, es una radiografía crítica del discurso oficial peruano sobre la guerra del Pacífico. Y tiene un antecedente en mi libro, lo que dicen de nosotros de hace 10 años, que fue una radiografía crítica de cómo los chilenos relatan su relación con el Perú. Nos permite tener una visión más amplia y general de lo que pensamos en torno a Chile. Y lo que sacamos como conclusión es que esta imagen, hay una diferencia entre el texto escolar, que tiene una imagen muy del siglo XIX, muy antichilena, y una historiografía, por el contrario, que está más buscando elementos de integración con la Academia Chilena. Entonces, en ese sentido, estos dos elementos nos permiten a nosotros discutir sobre el sentido del devenir historiográfico e histórico, pedagógico, en la relación peruano-chilena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!